Ahora sí, hazme tuya Antes de ser infiel, recuerda esto Mi amor, te preparé lo que más te gusta de almuerzo Ay, gracias amor Y también el juguito que más te gusta Ay, mi cielo, muchas gracias, tú siempre tan especial Espero te guste Chao mi amor, nos vemos en la tarde Que te vaya bien Ella todas las mañanas se preocupa por ti Hola mi amor Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien Amor, te traje esto, pensé que tendrías hambresita Ay amor, muchas gracias Uy, si tenía un hambre Ay claro, ya tan tarde Muchas gracias mi cielo Bueno amor, entonces te dejo trabajar Chao Siempre ha sido detallista contigo Tranquilo amor De esa vamos a salir Hemos salido de peores Tú sabes que yo estoy contigo Ya no llores amor Todo va a estar bien Tú sabes que yo siempre he estado contigo Pero es que estamos pasando por un mal momento Pues sí, pero hemos salido de peores Algo se nos va a ocurrir No te preocupes Lo importante es que estamos juntos Bueno Ha sido tu apoyo incondicional Tranquilo amor, todo va a estar bien Bueno, yo estoy aquí para apoyarte en todo Ha estado contigo en las buenas y en las malas Bueno, entonces ¿Qué pasa? Yo lo estoy esperando ¿Y por qué se quedas tan quieto? ¿Qué ganarías con ser infiel? Te me largas de la casa ¿Por qué me tenías que hacer esto si yo te amo? ¿Por qué? ¿Por qué te largas? No te quiero Amor, te lo puedo explicar Te lo puedo explicar No, no tienes que explicarme nada Te largas y te llevas tus cosas Te odio Causar sufrimiento ¿Qué le pasa? No me toque Pero si estuvimos juntos la otra vez ¿Qué pensaste? ¿Que me iba a quedar contigo? Por favor Yo solamente quería para un ratico Así que ubícate Y pensar que dejé a mi mujer por esto ¿Darte cuenta que fue un error? Perdió una buena mujer ¿Sumergirte en una profunda tristeza? Lo siento, pero no pasa lo está mi esposa No, no quede excepción usted, poco hombre Ni eso sabía hacer Y te pregunto a ti ¿Habrá valido la pena?